Buenos días, ¿cómo están? Por fin llegó diciembre, hoy es primero y arrancamos los vlogmas, la primera vez en el canal. Así que espero que me acompañen estos 24 días para disfrutar y experimentar juntos. Bueno, y toca sacar el primer papelito del calendario de asiento que hice, así que vamos a sacar el número uno. ¡Qué, mi amor! A ver, ¿qué nos toca con el papelito? Bienvenido a los vlogmas. Así que el vlogmas de hoy va a ser más o menos explicar un poquito la temática de cómo voy a hacer yo los vlogmas, más o menos cómo los organice. Por fin, sacamos el primer papelito del calendario de adviento. Este calendario de adviento va a tener días que ya están programados, por ejemplo, como el 8 de diciembre, que es tradicional en la Argentina, armar, o por lo menos en mi casa o en mi familia, armar el arbolito, que es el Día de la Virgen. Bueno, el 24. Hay días como muy estipulados y hay otros días que son random, que van a tocar como outfits, maquillaje, recetas, hacer manualidades con Sara. Y bueno, un poquito de todo está mezclado. Así que está queriendo sacar el triple, mi amor. Así que vamos a abrir del 1 al 24. ¡No me corren el triple, eh! Del 1 al 24 vamos a sacar los papelitos y espero que me acompañen. Bueno, y agarré este cuenco, creo que va a ir bien, para ir metiendo los papelitos que ya vaya abriendo y, bueno, organizándolo un poquito mejor. Y quedaría así. Lo voy a poner acá arriba. Así tampoco se da, no toca ni nada. Y otra cosa que es muy importante, los blogs quiero que sean cortitos porque no me van a dar tiempo en editarlos. Los blogs se editan mayormente, yo en mi caso los voy a editar a la noche porque me tengo la compu libre y no me van a dar tiempo si son muy largos. Así que yo pretendo hacer de 5 a 10 minutos máximo, si más o menos. Voy a intentar que sea así para facilitarme a mí poder subirlos todas las noches. Así que bueno. Nada, ahora les quería mostrar cómo dejamos el fin de semana el patio, con la mesa terminada, por fin. También compramos una pileta para Sara, que la vamos a cambiar de lugar. Ahora la llenamos ahí, pero no va a quedar ahí. Y bueno, pretendemos pasar todo el verano acá. No creemos que nos vayamos. Pero bueno, pasar el verano lo mejor posible dentro de lo que se pueda. Sara la va a pasar bomba porque ya está difumiendo una pileta full. Y aparte es hermosa la pileta, me encanta. Y la mesa la verdad que repara bastante el tema del sol. No usábamos mucho el patio en verano por el tema del sol, pero bueno, la sombrilla nos afa bastante. Lo que sí queremos hacer es poner una media sombra para poder cubrir, para quedar sol todo el día. Todo el día da puro sol. Los costados empiezan a bajar como a los cuatro. Pero bueno, en el medio donde está la mesa es sol pleno casi todo el día. Así que ahora les voy a mostrar cómo quedó eso. Bueno, y así quedó el patio con la mesa terminada. Ahí abajo tenemos las reposeras para ponerlas. La pileta, que la pileta la vamos a poner en este sector, me parece. Porque ahí es como que, no sé, choca un poco la vista de la cocina hacia afuera. Quiero que esté un poco más limpia la vista. Y bueno, ahí faltaría la hamaca paraguaya que ahora está guardada porque recién salimos al patio. Pero quedó bastante, bastante bien. La sombrilla un golazo porque te cubre toda la mesa en la piedra aurora. Y bueno, la idea es poner acá arriba, todo por acá, una media sombra o esas lonas para frenar un poquito el sol. Así que bueno, hasta acá llegó el primer vlog más del día de hoy. Espero que les haya gustado y que me acompañen estos 24 días. Gracias.